¿Qué es tu análisis de la derrota en Cusco? Para ese segundo gol que llega en el complemento, como que ya trajo abajo al equipo, ¿no? Ya no hubo una reacción, particularmente tuviste una incidencia allí en el segundo gol, ¿cómo analizas esa jugada? Sí, sí, por supuesto. Yo asumo la responsabilidad que el segundo gol es parte mía, ¿no? Es parte de una pelota larga que no llevo por perfilarme mal y nos paso facturas, porque creo que el equipo estaba ahí con la intención de, aunque sea, sacar el punto que necesitábamos, ¿no? Ahora, eres joven, acabas de cumplir 20 años y seguramente estas cosas te van a enseñar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo tengo en mente eso, seguir mejorando día a día. Sé que ha sido una derrota que nos va a costar bastante, porque creo que veníamos de alza, por así decirlo, pero nada, yo estoy ahí con la responsabilidad de mejorar, ¿no? ¿Qué te ha dicho, profesor? ¿Los jugadores más experimentados te han hablado sobre esa jugada? ¿Te han dado algunos consejos? Sí, claro, claro, por supuesto. Me hablaron de la jugada, también me apoyaron, me están motivando para poder mejorar en el tema, es más, tema de perfiles y nada, el apoyo y sí, la crítica, ¿no? Y que supongo yo que me la merezco porque es un tema que uno tiene que practicar tácticamente y poco a poco voy ordenándome en ese tema. Ahora, se viene Alianza Atlético, un equipo que está en un buen nivel, un buen momento, un equipo que ha tomado mucha confianza y que, bueno, seguramente vendrá a hacer su partido acá en Ayacucho. Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que va a ser un equipo difícil, sabemos cómo le está yendo en los resultados, pero nosotros estamos con la mentalidad de ganar, ¿no? De ya no perder más en casa y ese es nuestro límite, estar ahí ganando de local, sacando los puntos de local al máximo y de visita recuperar todo lo que podamos. Te va a tocar enfrentar a delanteros muy rápidos, como los colombianos Vélez, el mismo Aponsá. Sí, sí, seguro, sí, seguro. En el campeonato hay muy buenos delanteros, ¿no? Y al que venga vamos a tener que tenerlo ahí.